Según estimaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, más de 3.000 hondureños conforman la caravana de migrantes que ingresó a Guatemala sin presentar sus documentos de identidad ni la prueba negativa de COVID-19 como lo habían anunciado. El gobierno declaró el estado de prevención por 15 días y ordenó detener el paso de los migrantes. Se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros los guatemaltecos. Además de la condición de indocumentados y el uso de niños como escudos humanos, la preocupación de las autoridades es que no se esté cumpliendo con los protocolos de salud. Un riesgo de contagio fuerte, toda vez que no sabemos ni de dónde vienen, violentaron el paso por la frontera y entonces se rompió ahí la aplicación de los protocolos. De un lado y de otro, la situación es riesgosa y dolorosa. Durante el recorrido, un menor hondureño cayó accidentalmente cuando intentaba subirse a un tráiler y murió inmediatamente. Desde el punto de vista humano, la Casa del Migrante se prepara para recibirlos, esta vez con una atención diferenciada. No vamos a brindar hospedaje, solamente kit de higiene, alimentación, de kit de bioseguridad para que las personas puedan seguir el camino. Y también vamos a brindarles una ropa para que no se mojen durante el camino. No podemos mantener personas aglomeradas en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.